Muy buenas a todos, aquí Geteros Traibar, bienvenidos de nuevo a F1 2019, segundo vídeo de F1 2019, después del vídeo de primer contacto que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba, para que tengáis también mis primeras impresiones del juego, ¿no? Bueno, una vez pasado el primer contacto, hoy vamos a investigar un poquito más dentro de los menús porque hoy os voy a enseñar lo que le hacía mucha falta al F1 de Codemasters además de algunas cosas más, como la personalización del coche de multijugador, la personalización del piloto y alguna cosita más pero vamos a irnos a multijugador, porque ahí está lo bueno, la gran novedad a la derecha veis, con clasificación, sin clasificación y partida LAN, eso ya es lo que teníamos en el multijugador de F1 2018, ¿no? con clasificación son las carreras online que te emparejas según tu licencia, que la tenemos aquí, le damos al Start y tenemos aquí nuestra licencia, yo como todavía no he corrido ninguna carrera en multijugador, pues no tengo datos pero bueno, lo importante, evento semanal y ligas, evento semanal, entramos dentro actualizando evento, conectando con los servicios en línea, ahí está tenemos eventos oficiales propuestos por F1 2019 esto es lo que le hacía falta a F1 2019 carreras oficiales tenemos ir a entrenamiento, sesiones de entrenamiento, libres restantes 3 ir a clasificación esto nos dice la información, sí un Grand Prix es un evento programado de varias fases en el que puedes competir contra pilotos de todo el mundo para lograr la mejor puntuación gana puntos de competición y trofeos para celebrar tu participación en el evento estos puntos de competición, luego sirven para desbloquear cosas que ahora luego os enseñaré un Grand Prix se divide en dos fases durante la primera se pueden completar los entrenamientos y la clasificación en cualquier momento también es posible obtener puntos de competición adicionales completando los programas de entrenamiento opcionales puedes participar en la clasificación varias veces, pero recibirás una penalización en cada reintento la segunda fase del evento empieza el fin de semana, esto habría que ver horarios y demás momento en el que deberás competir contra otros jugadores en carreras multijugador programadas no salas públicas, ni emparejamiento según licencia, no, esto está programado imagino que luego el emparejamiento irá por licencia, imagino estas carreras empiezan en un horario fijado de antemano, pero puedes participar en tantas como quieras recuerda que si vuelves a participar en una carrera se sobreescribirán los resultados logrados en los intentos anteriores o sea que la que vale es la última carrera, eso no está mal no es que te cuente el mejor resultado, eso entiendo yo por lo menos consulta el panel de la carrera para encontrar la próxima carrera con un espacio disponible vale Dios, cualquier juego de carreras cualquier juego de carreras necesita un sistema online de carreras propio con carreras oficiales me refiero y bueno, aquí algo tenemos, yo por lo pronto aquí dice, prueba principal el fin de semana de carrera empieza en 12 horas para mí hoy es viernes vosotros estaréis viendo esto seguramente en sábado es lo que llevo insistiendo desde siempre cualquier juego que quiera que su online funcione que la gente lo aproveche bien y que esté dándole caña necesita un sistema propio de carreras oficiales y F1 2019 lo incorpora vamos a ver luego cómo funciona esperemos que funcione bien pero bueno, ahí está información y premios porque este gran premio se supone que es en Silverstone que ya ahí veis tiempos de clasificación evento de Gran Prix vamos a ver el Gran Prix de Gran Bretaña es el exterior donde tendrá lugar el evento de esta semana se trata de una oportunidad ideal para ponerte a prueba sobre el asfalto pues su homólogo del mundo real se disputará en cuestión de días acuérdate de participar en los programas de entrenamiento para ganar puntos de competición insisto, ahora veremos que se desbloquea con ellos y después marca tu mejor vuelta en clasificación prepárate para demostrar tu valía durante el fin de semana compitiendo contra otros jugadores en carreras online se trata de un evento por puntos que se otorgarán en función de la habilidad la velocidad y las ayudas y ahí a la derecha va cambiando y va diciendo los puntos termina entre el 5% de los mejores 1500 puntos de competición termina entre el 10% de mejores de tiempos imagino o de puntuación, no lo sé te dan 900 puntos y así sucesivamente Dios, esto son muy buenas noticias pero ahí no acaba la cosa ahí no acaba la cosa porque tenemos el apartado de ligas y en el apartado de ligas lo que estáis pensando podéis buscar una liga para participar o podéis crear una liga vosotros mismos tenemos calendario de ligas que no sé si saldrá algo o qué esto serán no, mantenimiento programado ah, ya te dice cuando hay mantenimientos para no poder poner ahí eventos bueno, vamos a crear una liga así en plan rápido vamos a ver crear liga a ver si es muy complicado nombre de la liga GG ahí está ubicación no vas a dejar GG ahora GG esto es de prueba, vale ubicación Europa diseño de la liga podemos elegir distintos emblemas vamos a elegir este mismo y lo vamos a dejar así tampoco me quiero complicar demasiado y colores de la liga ah, vale tenemos el color 1 y el color 2 aunque sea una prueba la liga tiene que tener naranja ahí está y el color 2 vamos a dejar en blanco bueno, en fin es una prueba y ya está lo dejamos así bien, seleccionamos ahí está icono de la liga y la medalla de la liga confirmamos vamos a ver formato de progresión programada fecha y hora de inicio repetir cada una semana o sea que aquí te dices ah, mira aquí tenemos lo que son los eventos así que yo por ejemplo me quiero poner evento los martes ¿te dirías lo menos válido? ¿por qué? no puedes elegir este día ya que es anterior a la fecha actual ah, vale, perdón sí empezamos el martes 25 vale, eso es una prueba y como a mí me viene la 7 pues la 7 ahí está bien perfecto repetir cada semana todos los martes activado martes confirmamos el calendario y ahora añadimos unos cuantos circuitos los que nos dé la gana bien confirmamos descripción aquí podríamos escribir lo que sea y A desactivado solo quiero bueno, podríamos rellenar parrilla con la inteligencia artificial pero no lo queremos permitir espectadores sí tipo de admisión abierta requiera aprobación requiera aprobación privacidad de la liga pública privada vamos a ponerla privada ¿no? para tener un control de quien se apunta categoría coche multijugador o F1 2019 ahí podríamos elegir entre los coches oficiales y el coche multijugador que ahora veremos como es permitir invitaciones propietario y administradores todos los miembros solo propietario no solo quiero invitar yo permitir sustituciones de la IA ah, esta es la opción vale ¿y esto de la IA qué es? se puede establecer que la IA aparezca en la carrera en la clasificación por lo que podrían competir en la liga juntada a jugadores no, no y permitir sustituciones determina si los jugadores que se pierden en un evento ah, vale si tú estás apuntado a la liga y no corres que te sustituya la IA no el propietario de la liga compite sí máximo de número de competidores 20 competidores y 2 espectadores y si quito a los espectadores no hay espectadores obviamente estoy aquí claro que sí vale seguimos dificultad de la IA y formato de Grand Prix vale tipo de entrenamiento aquí podemos elegir cómo serían las sesiones de entrenamiento la clasificación completa corta una vuelta vuelta de formación sí o no arranque de carrera manual distancia de carrera bien opciones de carrera normativa del paro FM colisiones daños del monoplaza o simulación fantasma sí o no configuración del coche sí o no coche de seguridad sí o no tener que así banderas se abrirá al saltarse las curvas y temperatura de los neumáticos y restricciones de asistencia las ayudas que queramos que estén activas asistencia de frenado desactivado freno activo desactivado todo se activa bueno aquí lo puedes configurar todo ahí está asistencia en boxes asistencia de serie de boxes modo RS manual automático para no complicarte la vida y ya está con todo eso le damos al cuadrado quieres crear la liga con estos ajustes y le diríamos que sí a ver pues ahí está ya tenemos la liga creada clasificación solicitudes a ver aquí tendríamos tal invitar a la liga aquí seleccionaríamos los amigos que tengan F1 2019 los podríamos invitar los ajustes los podríamos modificar efectivamente vale vale lista de circuitos y tal y el calendario en teoría nos debería de marcar que todos los martes las 7 como veis en la derecha tenemos evento de liga o sea acojonante voy a retirarme de la liga porque esto si yo me retiro a ver si te retiras de la liga perderás tu progreso durante la presente temporada y saldrás de la liga de manera permanente seguro que quieres retirarte sí con esto digo yo que se queda borrada y no aparecerá bueno que era privado se da solo con invitación así que pues tíos esto esto es lo que hacía falta yo lo que sí que espero es que haya más eventos aparte del semanal que solo se pueda correr en fin de semana a ver si meten algo entre semana no lo sé vale pero a mi me harían un gran favor la verdad que os un buen like por esto sí señor bien visto esta gran novedad de F1 2019 vamos a personalización donde os quiero enseñar el coche multijugador que podemos personalizar y que si os fijáis tenemos distintos diseños y si os fijáis en este diseño en concreto vale que pone que vale 2000 puntos de competición puntos de competición de ganas al participar en eventos no sé si hay más cosas pero en eventos sí y aquí podemos cambiar el color vamos a coger uno de los que de los que están de los que son gratis ¿no? porque los puntos de competición los consigues participando en cosas pero bueno ahí tenéis un montón de diseños lo que no hay es editor de diseños como tal sino que son diseños predeterminados pero bueno oye vamos mejorando en ese aspecto el coche es el mismo para todo el mundo con las mismas prestaciones con las especificaciones de 2019 obviamente y entonces tenemos estos tres diseños predeterminados que por ejemplo le cojo este y y le puedo cambiar el color vamos a ver tono saturación vamos a tener el color negro el negro lo voy a dejar negro le voy a el azul y el azul no yo lo quiero naranja muy naranja muy naranja a ver ponte naranja o menos más o menos así vale y el color blanco pues lo voy a dejar blanco ya está ¿por qué no? sí así mismo total es para hacer prueba vale ese es idémico ese multijugador claro lo que yo echo de menos aquí es poner logos que yo quiera como en Grand Tourism Sport por ejemplo un editor de diseños así estaría muy guapo pero no es el caso también tenemos diseños premium estos sí que son ahí pone el carrito de la compra así que esto sí que es en plan comprarlos no me da que grasear al juego no vale es que ayer lo miré y me graseaba vale los diseños premium pues eso que son premium y ya ves por qué ahí está diseños estándar están están todos basados en los primeros o qué no hay más diseños distintos sí 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 este está muy guapo este está muy guapo bueno pues ya veis con puntos de competición se pueden comprar estos diseños vale por otra parte la personalización del piloto no sé no os lo he dicho tengo la versión Legends Edition y con esa edición te viene la cara de Alan Prost y de y de Ayrton Senna o sea que me voy a poner la cara de Ayrton Senna yo qué quieres que os diga no lo puedo y tal os lo voy a enseñar vale aquí tenemos al final la cara de Alan Prost que está un poco envejecido la verdad Senna se le ve a joven así que me voy a poner a Senna como cara de mi piloto ya está registro datos y ahora somos Ayrton Senna además en la trayectoria profesional como estamos en la órbita de Mercedes la idea es ir a Williams ¿no? todo cuadra todo cuadra bien que más cosas tenemos tenemos el casco esto prácticamente igual que F1 2018 cascos prediseñados y poco más así que yo que sé voy a poner de momento no voy a poner este o ya me modificaré mira trofeo ganado bonito atuendo ahí está este no está mal está guay que también le puedes cambiar el color obviamente a ver lo de amarillo espera que me ha salido cambiar color vale ahí está un poco naranja naranja ahí está eso me gusta luego el naranja el que era naranja vamos a poner blanco espera pues así me gusta bastante yo que sé está guay así lo dejo perfecto y tenemos cascos premium también tenemos cinco cascos cascos premium parece que sean un poco el casco de escena y señor ah espérate espérate que este casco lo tengo yo para tener la legends edition y el casco de Alan Prost claro pues ostras el casco de escena mola mucho pero es que mi casco quiero que sea naranja lo siento vale y que más tenemos tenemos el mono a ver también podemos comprar monos con puntos de competición que los monos son bastante básicos ah aquí hay más aquí hay más estos ya están algo mejores pero bueno que los que son gratis por así decirlo son estos tres y tenemos monos premium también que tenemos el atuendo por ahí que guapo ¿no? ala pues este sí que me lo voy a poner este sí que me lo voy a poner ya os digo esto viene con la legends edition pues nada no lo puedo modificar este y por último tenemos los guantes una vez más se repite tenemos tres guantes normales gratis y algunos algo diferentes que se compran con puntos de competición este está guapo y luego guantes premium que una vez más tenemos los guantes que vienen con la legends edition así que voy a ponerme los de escena y ya está me falta el casco de escena en verdad me tendría que poner el casco de escena en verdad sí porque es que el casco no pega no pega nada ¿no? me lo voy a poner aunque sí ponte los travis no 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 dudes más ahí está equipados como escena sí señor legends edition legends edition tíos viene y nos queda la insignia que esto pues no tiene más es la insignia que te aparece arriba a la derecha al lado de tu nombre esto se puede modificar insignias premium también bueno esto no tiene más voy a poner una y ya está ah y también puedes conseguir insignias con puntos de competición esto lo que hace es motivar a la gente a que juegue a que participe en eventos y que consiga esos puntos ¿no? mola tíos es que me mola mucho en principio estoy estoy muy muy emocionado con este juego y con muchas ganas de darle vale pues yo que sé me voy a poner esta insignia misma no 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 tengo puntos de competición pues me pongo esta ya está y cambia ahí arriba a la derecha trofeo ganando toque personal pues eso tíos creo que ya llevamos hablando bastante tiempo esto al final se ha convertido en en un primer contacto dos que ha sido ver los menús ver la gran novedad del multijugador y ver un poquito lo que trae la legends edition aparte también trae coches clásicos extra que si eso os lo enseño pero vale ya que estamos ya que estamos porque si no me diréis es que tendrías que haberlo enseñado y es verdad tenéis razón así que vamos a ver la personalización era donde está ah no no exposición vale coches clásicos incluye F1 2019 el Lotus de 1972 el Ferrari 312T2 de 1976 el McLaren M23D de 1976 el Lotus 79 el Ferrari 312T4 McLaren MP4 1P de 1982 McLaren MP4 4 del 88 si señor McLaren MP4 5P del 90 Ferrari F1 90 del año 90 obviamente McLaren MP4 6 del 91 el Williams FW 14B el Williams FW 18 el McLaren MP4 13 estos coches me gustan mucho Williams FW 25 Ferrari 2004 Renault R26 guapo el Ferrari 2007 el McLaren MP4 23 el Brown GP que debo decir que no lo he probado en ninguna edición de F1 el Ripple Racing RB6 el McLaren MP4 25 el ah bueno estos dos últimos y el Ferrari F10 estos dos últimos son los que vienen con la Legends Edition de F1 2019 y bueno aquí puedes moverte puedes hacerle zoom por lo menos puedes hacerle algo y puedes ocultar lo que es la interfaz para hacer unas buenas pistas del coche y cambiarlo sin tener que tener el menú visible en fin pues eso tíos coches clásicos también enseñados volvemos al menú principal bueno pues lo dicho hoy un primer contacto dos por así decirlo esto es lo que le hacía falta a F1 2019 un multijugador con carreras oficiales vamos a ver como os digo luego a ver que tal funciona cuando hay que correr horarios todo ese tipo de cosas pero es un paso adelante si señor un buen like por F1 2019 y bueno seguiremos próximamente con más vídeos probando más cosas así que suscribíos si no lo estáis para no perderos nada lo dicho tíos lo dejaremos aquí espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo